Pues, un podcast de mi vida amorosa en España, otra latina en España, a ver qué nos cuenta. Hola, soy Dayana. Vivo en España. Dayana. Hace dos años. Seguir pareja acá es más difícil de lo que ustedes creen. Yo también me creí ese mito de que por ser latino en un país diferente al de nosotros íbamos... Y más siendo colombiana. Siento que si eres colombiana, yo no soy colombiana obviamente, pero siento que si eres colombiana tienes ya como todo ganado. O sea, a no sé que seas muy fea, pero la mayoría no son feas. No te digo que todas... Creo que eso es un mito, que todas son guapísimas. He conocido muchas que mi opinión son normales, pero siempre me traen muchas guapas. Pero ya por el acento, así por el spice, ya tienes no sé cuántos papeletas ganadas ahí por eso. Entonces... Vamos a hacer la sensación del bloque. Y yo no sé cómo será en el resto de países de Europa, pero yo estoy hablando específicamente de este país en el que vivo yo. Pero entonces acá existen relaciones abiertas muy comúnmente. Es lo más común. Y lo incomún... Sí, le noté el acento paisa también. Yo es que en Miami conocía a mucha gente de allá. Hay muchísima gente de paisa en general, entonces reconozco bien el acento. Era una relación cerrada. No sé si me entiendes. Y como lo común es tener relaciones abiertas, y pues las personas que venimos de allá no estamos como tan acostumbrados a este cambio tan drástico. Sí, ustedes dirán, ay, no, ya está donde vivía allá en su país. Acá también existe eso. Sí, en todos los países existe. Pero es que acá es tan común que los anormales somos nosotros. Por eso, yo no sé si yo estoy muy a la antigua. Yo sé que ya no estamos en el siglo pasado y que estamos en pleno siglo XXI. Pero eso de ser la primera que acorteja a un chico, es que no sé, me da. A ver, a ver, vamos a hablar primero sobre las relaciones abiertas. Yo estaba hablando con una chica española que ha vivido toda la vida en España y, o sea, puramente española no es de otra parte ni nada. Y sí le estaba hablando mucho de eso, porque obviamente como hablo de estas cosas, siempre le pregunto, literal, salir conmigo de ser lo peor, pero siempre estoy ahí como, bueno, ¿y cómo es tu vida amorosa? ¿Y cómo es la vida amorosa la gente de tu edad? Y estoy como tomando notas y la gente está como, ok. Pero les gusta porque se sienten escuchados. Y le estaba haciendo como todo un análisis. Y me estaba diciendo que... Porque a mí también yo escucho estas cosas de que se usan las relaciones abiertas. Me cuesta creerlo. Como en Alemania, por ejemplo, conozco una chica que vive en Berlín y ahí sí lo creo. A lo mejor no toda Alemania. Pero en Berlín lo creo 100%. Pero sí creo, porque en Estados Unidos es más como no relaciones abiertas, pero tipo hookups, ¿me entiendes? Cosas casuales. Sí creo que en España son cosas casuales 100%, pero de ahí a relaciones abiertas hay una diferencia. Pero la chica me estaba diciendo como que... Como que sí, como que de verdad es así. Tenía como mi edad, veintipico, y estaba como... Sí, sí, como la mayoría... Ella está en una relación. Y me estaba diciendo que la mayoría era de sus amigas o las chicas así de nuestra edad que están en eso, en cosas ultra casuales, que todo el mundo anda en eso. Y yo estaba como, wow, ¿de verdad será así entonces? No, según la... Y con esto no estoy diciendo, ay, no. Pues yo espero que hagan todo por mí y yo no hacer nada. Yo creo que no es eso, que no es tanto como relación abierta. Creo que eso sí es sin ser lo común, pero como que lo común es como lo casual, ¿me entiendes? Es como, ay, te conocí en Tinder o te conocí en... No sé, no sé si conocen la gente en un bar, qué sé yo. O como te hayas conocido por el amigo o no sé quién. Y salimos y tenemos intimidad enseguida. Y vamos a seguir teniendo intimidad hasta que uno de nosotros se canse, básicamente, y diga adiós. O uno de nuestros catch feelings como que se enamore y le diga a la otra persona, oye, ¿quieres algo más? Y la otra persona diga sí o no. Creo que así es como funciona en la mayoría de los países occidentales ahora mismo. Regla principal, como comienzo. O sea, el chico es quien te acorteja. No sé si eso ya es muy pasado de moda o eso acá no existe, pero acortejar a una chica acá no es la opción. Por lo contrario, vos de chica eres la que debe acortejar al chico. Yo no sé si el mundo acá está al revés o... Yo no sé si yo estoy muy atrasada, muy desactualizada, pero es que el dar el primer... Y esto ya lo hablamos la vez anterior, que también si en mi experiencia lo que he escuchado, si las mujeres españolas están muchísimo, y las francesas están muchísimo más cómodas con tomar ese primer paso, con cortejar al hombre, lo cual yo estoy con ella, me parece muy extraño. Pero parece gustarles, no sé, la verdad que yo creo que no, pero según ellas les gusta tener un poco ese empoderamiento, lo ven como empoderamiento. El primer paso que siempre lo tenga que dar la chica es como, ¿qué? Pero luego dicen eso y tampoco me lo creo del todo. Creo que en general sigue siendo el hombre el que da el primer paso. Lo que tal vez hay un porcentaje más alto de mujeres que están cómodas haciéndolo. Pero lo que yo me imagino que sucede es que las españolas están dando el primer paso, pero con los chicos esto es ultra atractivo. Como que ven un chico muy guapo, un chico así con pinta de bad boy, y a ese sí se le acercan. A ese van, le compran hasta una bebida, porque yo lo dije en París, conocí a un italiano que era así, y se le acercaban un montón. Entonces con ese sí van, pero con los demás, con los que no son el típico bad boy, nadie se le está acercando. Pueden haber existido feeling, miradas, lo que sea, entre dos personas. Si vos no eres la que toma como la iniciativa de acercarse y, no sé, como hablarle, así se miren, así haya existido como un feeling o lo que sea, él no se va a acercar a ti, no se va a acercar. O sea, vos tienes que dar el primer paso y hablarle. Punto número tres, ¿quién paga en la primera cita? En la primera cita. Se supone que aquí existe un 50-50, que pues no está tan mal, está bien, pero en la primera cita, que es como tan importante como requisito principal, chuleado, a ver si me entienden. O es 50-50 o pagas tu parte o... Yo lo de 50-50 creo que eso es para cada pareja decidir qué porcentaje van a contribuir, pero lo que sí veo muy mal es que te inviten a una cita, sea quien sea el que te invite, como si es la chica, y que luego esperen que tú pagues. Porque directamente, vamos a decir que yo te invito a una cita ahora. Ni siquiera una cita. Vamos a decir que es una amistad, que vamos a quedar tú y yo, vamos a quedar para hablar de una cosa de negocios o de amistad, o una cita, lo que sea. Te estoy invitando a un lugar. Oye, vamos a tal lugar. Y no te digo qué lugar es para ver si está dentro de tu billetera ir a ese lugar. Y te invito a cualquier lugar, a lo mejor a este lugar caro, y espero que tú pagues la mitad de ese lugar sin saber la posición financiera en la que tú estás. Ya, eso me parece mal, pero además una cosa como una cita me parece feísimo. Como que alguien te invite y luego esté como, bueno, ahora paga. No sé, esa es mi opinión. Yo sé que siempre que digo esto, la gente está como... Para gusto de los colores. Tú tomas la iniciativa de pagar todo. Sí te diré, esto es una cuestión, esto lo de las citas, porque también, como he dicho, lo he preguntado muchísimo para ver la opinión, el consenso general, y sé que a algunas mujeres les gusta, porque hasta donde tengo entendido hay muchos hombres, sobre todo en España, que no se atreven a ofrecer ellos a pagar la cita porque temen ofender a la chica. Temen que la chica va a decir como, ay, como, no, yo me lo puedo pagar sola o algo así. O ni siquiera eso, como que la chica ya de inmediato se ofrece, casi siempre si es española, a pagar la mitad. Yo no he conocido mujeres así, pero he escuchado de hombres en España, sobre todo, que sí hay mujeres así y en Francia también. Pero las mujeres que yo sí he conocido y que he hablado con ellas de este tema, es un turn-off horrible ir a una cita y que el hombre está como, ok, dame la mitad ahora. Es un turn-off horrible. Y es una cosa, o sea, yo sé que ustedes van a saltar y van a decir, ay, casas for, son todas unas casas for... No, es que te juro que es una cosa instintiva. Es una cosa instintiva. Que te inviten a una cita y que te digan, ahora págame tú. O sea, nunca me ha pasado que yo recuerde. Sí me ha pasado que he salido en una... Mira, lo que más cercano sí me ha pasado tal vez fue que una vez fui en una cita. Y el chico me invitó a una bebida o algo así, no me acuerdo. Y luego se pidió un sándwich para él, como un rato después, y no me invitó a mí nada. Como no me dijo... Y es que no entiendo, si la cita era el tomarse una bebida, está bien, nos tomamos una bebida, come en tu casa. O come tú cuando terminemos la cita. Pero me parece muy feo eso. Es que hasta si salgo con una amiga o salgo con un familiar y nos vamos a tomar algo, nos vamos a tomar un café. Y yo pido algo, le diría, ¿quieres algo? Es como una cosa más de cortesía del mundo. Soy yo, estoy loca, no sé, yo me quedé como... No me vas a ofrecer ni siquiera un pedazo del sac, no me vas a preguntar. Probablemente te diga que no quiero nada por educación, pero no me vas, aunque sea, a preguntar. Momento incomodísimo. Al momento de la primera cita, pagar. O sea, cosa incómoda, de verdad. Yo no sé si es que están muy avanzados a la época en la que yo me perdí. Otra cosa que usan mucho acá es el ghosting. Cosa que yo no conocía antes. Porque tipo, vos estás como acostumbrado a que si las cosas no van bien o como que tú estás notando como algo, pues lo dices, ¿no? O sea, dices como, no, pues bueno, esto no va a funcionar, sale. Pero hay una conversación antes de... No, aquí no, o sea, tipo, estás hablando súper bien con alguien y también te diré, como digo, no recuerdo que me haya pasado esto de 50-50. La única, la cosa más cercana fue esto, que creo que era bastante claro que yo no le gustaba al chico y francamente no es por hacer mamita un poco. O sea, no había conexión alguna, no estábamos para nada en la misma sintonía. Pero si saliese en una cita, sobre todo en un lugar donde no se usa tanto o incluso en un lugar donde se usa y directamente me sacan el 50-50, asumiría que no les guste bastante. Porque creo que generalmente al hombre le gusta impresionar a la chica y aunque sea un café, ¿no? Como que te va a invitar al café. Nadie se va a morir por unos 50. De repente al otro día se desaparece y ya no vuelves a saber nada de esa persona sino hasta mucho tiempo después. Y es como, ay, lo que pasa es que yo quería como involucrar sentimientos. ¿What? Para mí la respuesta es eso, que están acostumbrados a relaciones abiertas que cuando existe un sentimiento de por medio, como que le huyen, como que, ¿qué es esto? O sea, no estoy acostumbrada a eso, dirán ellos, no lo sé. Sea cual sea el caso, yo prefiero siempre como hablarlo, no como irme, desaparecerme y ya está. No, yo prefiero hablar las cosas y eso no pasa aquí. Porque si bien no están en una relación, están como saliendo y como que hay un gusto. Pero para ellos significa que es como una de las tantas opciones y no te respetan si no está el momento que ya eres una novia oficial. Del resto, pueden salir con una o con otra estando como saliendo contigo, ¿sabes? Es como... Sinceramente yo no sé si esto pasa en todos los... Súper cute esta chica, tiene una cara así muy juvenil, debe ser muy jovencita. Una cara así como... En los países que me imagino que sí pasa en todos los países, pero no sé si allá somos más reservados o acá están muy, muy, muy avanzados. Pero yo no sé, en mi país esas cosas no me pasaban. Entonces yo cuento lo que me ha ido pasando aquí, que a veces como que no lo entiendo, prefiero como apartarme un poco. Entonces yo supongo que mucha gente... Son unas cosas de Europa y cosas así bastante occidentales. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, no me acuerdo qué era lo que estaba pasando, pero estaba en mi casa con mi familia y creo que salió este tema de salir a una cita y no pagar, en el caso de que el hombre invite. Y se lo dijimos a mi padre, como éramos yo, mi madre, mi hermano, o algo así, se lo dijimos a mi padre, como... ¿Y tú qué crees? Porque siempre mi madre, mi hermano y yo hablamos de estas cosas, pero no tanto con mi padre, a mi padre no le interesa mucho. Y le dijimos, ¿tú qué crees de esto? O sea, como que te invitan a una cita actualmente y no se usa esto de pagar o algo así. Mi padre dijo, literal estaba con el teléfono, el resbalado, y digo, bueno, si le invitas tendrás que poner dinero, se supone. Como que es una obviedad en algunos lugares, pero siento que en otros lugares, como decimos, Europa, Occidente, partes muy woke de Estados Unidos no es tan obvio, y lo obvio es lo contrario. De hecho, conozco a alguien, los apuntes. Debería escribir un libro con las entrevistas que voy haciendo por ahí. La gente no se imagina que los estoy entrevistando por el canal, pero resulta que sí. Conozco a alguien que sí está saliendo en citas ahora, y en Europa, y sí me ha dicho que a ella no le gusta, obviamente, pero que la norma es eso, que ni se asume, como que el chico paga, como que se asume que directamente los dos van a pagar. Así que es una cosa muy cultural, supongo, no sé. También de edad, no sé, cómo será. Se preguntará cuando un familiar suyo, que está soltero en su país, se viene para acá y dice, ay, pero, ¿por qué si se fue para allá? ¿Por qué no se consiguió alguien de allá? ¿Por qué siguió como con la misma raza, con la misma cultura, con fácilmente, si quería alguien de acá, pues se lo hubiera conseguido acá, ¿no? Bueno, chicos, esa es la explicación. Yo sé que no todas las personas son así, yo no puedo generalizar, pero las personas que yo he conocido, yo cuento mi experiencia de las personas que he conocido, ha sido así. Y a eso es todo, pues cuéntenme si les ha pasado algo, si están en el extranjero, si viven en el extranjero. No sé, ustedes qué opinan al respecto. Les leo. Buenas, Penny. Uy, me encantó lo que hizo al final. Hizo como... ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Hola, soy... Da... Ya... Na. Vivo en España. Pues cuéntenme si les ha pasado algo, si están en el extranjero, si viven en el extranjero. No sé, ustedes qué opinan al respecto. Les leo. Besos. Es como una estrella pop. Les leo, les tiro un besito. Ja, ja, ja. A ver qué dicen los comentarios. Ja, ja, ja. Me encanta cuando los comentarios empiezan con ja, ja. O sea, acá en España, si les dices un piropa a una chica, puedes dormir en la cárcel. Por eso tiene que esperar el primer paso a la chica. Totalmente, no. Yo te digo, por mucho que uno cuenta esto, si yo fuera un hombre, sobre todo en España, como está la cosa, uff, creo que sería el más rata del mundo. O sea, uff, si yo fuera un hombre, actualmente como está la cosa. Viviría con... Si ya soy paranoica siendo una mujer, si fuera un hombre. Uy, me miro mal. Esta es que está loca, ya, ya. Relaciones abiertas en España, dónde, cuándo, cómo. ¿En qué ciudad de España vives? Supongo que también estén en una ciudad principal, tipo Madrid, Barcelona, algo así, ¿no? En un pueblo, como en todas partes ves, es diferente. Me parece increíble que no tengas novio con esa mirada. Es el simp, el simp. Angelo Lotus. Me parece increíble que no tengas novio con esa mirada y esa cara tan bonita y ese acento que parece música celestial. Oye, te digo, si eres colombiana, la que tienes de puntos ganados. Solo puedes ser colombiana. Y venezolana también, estoy de acuerdo. Venezuela también, la de puntos que tienes ganados. Me imagino que siendo que... No, estos son los países, estos son los países que tienes puntos ganados siendo una chica siempre y cuando no seas fea. Si no eres fea, o sea, si eres normal y eres colombiana, venezolana, brasileña o de Europa del Este, se acabó. Ya, se acabó. La tienes toda. Si eres brasileña, hablas hace un poquito de español con acento brasileño, con acento portugués, bueno, brasileño en este caso, porque es portugués brasileño, se acabó. Si eres de cualquier parte de Europa del Este, ya dices, aunque tengas acento español, le dices, no, es que mis padres son de Estonia, bueno, Estonia es más bien Europa del Norte, diríamos, pero mis padres son de Bulgaria, mis padres son de donde sea ya las tienes ganadas. Si eres colombiano, uff, ya, alguno de esos países. A ver, a ver, a ver, tenemos más cosas para ver. Voy a tomar un poquito de agua. Si eres peruana, tienes que ser literalmente modelo. Qué malos son. Y si eres asiática, tienes a toda la frikers plaza ganada. Si, las asiáticas son polarizantes. Cuando yo estaba en la universidad, literalmente el 50% de la población a mi universidad, no exagero, era asiático, asiática, y a los chicos, a los americanos les encantaba, pero imagínate, era una universidad llena de pardillos, todos éramos súper nerd, entonces era una pila de frikis, estos como decimos, les encantaban las asiáticas, pero yo he conocido que es así que un poco polarizante. A los chicos o les encantan las asiáticas o no les gustan para nada. Como en toda la vida, supongo. Los acentos de Latinoamérica, especialmente caribeños, te parecen insoportables. Los acentos caribeños, y esto, yo tengo un acento, cuando hablo con ustedes, neutralizo más el acento, pero cuando hablo con mi familia, sí hablo mucho más cubano. Pero es que hasta a mí, los acentos caribeños me parecen insoportables. Siento que somos la región de Hispanoamérica más rachd, como que peor español habla. O sea, ¿sabes qué? Ni siquiera siento. Si tuviera que decir que apostar por una región en Hispanoamérica que peor habla el español, Caribe, sin duda, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Cuba, la gente del siglo anterior, tipo mis padres, la gente de mis padres hablaba muy buen español, sin duda, muy buen vocabulario, muy educados, pero la gente de hoy en día, ¡puf! Pésimamente. Súper rach. Vamos a verlo una vez más. Puede ser que como mujer, tú estés can... Ya sé por dónde va, pero para entenderla bien. ...versada de proponerle al otro qué hacer, llevarle al restaurante, tener que sacar el tema encima de la mesa, tener que resolver, hasta le tienes que dejar. No paras a hacer cosas. Ellos no encuentran su sitio, porque claro, piensa que antaño ellos venían de una generación en la que eran los reyes del mambo, no se pueden sentir útiles porque se encuentran con una mujer que quizás sea hipermasculinizado, que no necesita de nada. Ahora hay un exceso de autonomía, ¿qué ocurre? Que a nosotras nos cansa, nos desconecta de nuestra naturaleza, de nuestra suavidad. Puede ser que tú lo que quieras es descansar en una relación, poderte dejar caer, que haya alguien con presencia que pueda sostenerte. Esto básicamente está hablando de la imperativa femenina de querer dejarnos llevar en una relación y que el hombre sea el líder. Y esto creo que en el fondo la mayoría de las mujeres lo queremos, como el feminismo, bien sabemos, las mujeres no admitirían esto actualmente, dirían, no, somos iguales. O no, no, yo también quiero ser la líder. Sí, sí. Y luego se quedan como esta chica está diciéndonos la cantidad de mujeres que están en relaciones así que sea porque eligieron mal, eligieron un hombre que es muy pasivo en todos los respectos o directamente ellas eran demasiado dominantes, demasiado impositivas, imponían demasiado y al principio también pensaban que les gustaba pero con el tiempo se han dado cuenta que están cansadísimas, o sea, están en una relación donde hacen absolutamente todo, planean absolutamente todas las salidas, todos los viajes y el hombre no hace nada y también puede ser del revés pero en este caso estamos hablando en esta perspectiva y yo creo que para la gran mayoría nosotros sí nos sentimos más cómodos el hombre siendo un poco el que pone esas pautas diciendo que vamos a hacer X cosas y la mujer dejándonos llevar por lo menos a mí me gusta más así y yo soy muy así, yo no soy el tipo de persona de hecho hasta batallo con gente así bastante, batallo con la gente que son muy como digo yo tipo A como a las 8 tal cosa, a las 8 y media tal cosa, como a mí me gusta más como a las 8 o si no a las 9, soy insoportable para alguna gente me imagino pero me gusta no en amistades que sean así pero por ejemplo en cuestión de relación me gusta que el hombre sea el que diga a las 8 tal cosa porque si no literalmente se cae el mundo si te vas a depender en mí y ni siquiera en mí creo que en el fondo si vas a depender de la mayoría de las chicas buena suerte porque la mayoría no somos así, la mayoría somos más de dejarnos llevar en el fondo si estamos siendo honestas y no estamos intentando hacer algo que no somos entonces estas situaciones acaban sucediendo como consecuencia de dos cosas como decíamos una o elegiste mal elegiste un hombre que literalmente es súper pasivo y es un princeso o no tiene mucha iniciativa en su vida lo que está bien para alguna gente eso funciona no tiene que ser que sea un princeso o alguna gente verdaderamente esa dinámica le funciona creo que no son la regla pero puede ser que elegiste ese tipo de hombre que le gusta que tú le digas que sea tipo su madre a las 8 del tal restaurante después tal día que me da pereza hasta actuar de eso tal día en tal viaje tal día en tal hotel tal día regresa del trabajo como ese tipo de cosas no sé elegiste el tipo de hombre que se deja mandonear mangonear de esa forma mandar y mangonear de esa forma y a ti te gusta a lo mejor por el motivo que sea porque tienes problemas no sé dinámicas con tus padres raras o te gusta no entiendo por qué pero hay gente que según ellos les gusta o lo están haciendo por feminismo como la mujer es la que manda no sé entonces o elegiste mal o es una cuestión como que tú te estás imponiendo como que a lo mejor si elegiste un hombre como la mayoría creo que la mayoría de los hombres sí son más firmes en ese respecto creo que así es como es los hombres son más bien sólidos más firmes y las mujeres somos más fluidas en general y tal vez si elegiste un hombre que es más de esa forma pero por el feminismo o por traumas que tienes estás intentando combatir con él diciéndolo ay tú dijiste tal restaurante pues no vamos a ir a tal restaurante a tal hora y ahí se enfrentan un montón y el restaurante es un ejemplo muy simple muy tonto al final de gente joven pero no son cosas más tontas pero cuando ya estás en cosas más serias como no se tienen hijos y no deciden no se tienen hijos y a lo mejor quieren decidir a dónde mudarse o algo así y tú eres la que mandas completamente y a lo mejor el hombre quiere mandar también pero se forma toda esta dinámica extraña donde nadie está feliz no hay polarización alguna la mujer se está plantando en el fondo resiente al hombre porque en el fondo quiere un hombre fuerte que sea el líder de esa relación que sea el que ponga las pautas el que saca adelante las cosas con excepciones por supuesto estamos hablando en términos generales y él en el fondo la resiente a ella porque se siente que está siendo controlado y siente que ella es su madre y todo el mundo está infeliz entonces yo en el fondo sí creo que las mujeres nos gusta dejarnos llevar y no soy un hombre pero por pura por pura cuestión de complementarios complementaridad supongo por pura cuestión de que si un género es de una forma o si un sexo es de una forma del otro sexo tiene que ser su complementario asumo que la mayoría de los hombres les gusta ser los que lideren si a nosotras nos gusta ser las que nos dejen llevar eso es mi complementación gracias eso es mi two cents yo no quiero dictarle a mi pareja las cosas que también es una cuestión de dinámica a lo mejor no te digo dictar tampoco es una cosa así de tú vas a hacer tal cosa no tiene que ser tan así tampoco o no sé que les guste eso pero se trata de buscar alguien que sea así complementario en ese sentido a mi si me gusta como yo soy muy fluida por decirlo de forma nice si necesito alguien que sea más así porque si no literalmente no sé qué pasaría de mí pero hay gente que hay chicas que son más de otra forma chicas que son más como a las tres como que son más estructuradas y por tanto a lo mejor andan con chicos que son más relajados creo que es esa cosa de complementarse al final sí, sí tener la iniciativa no es mandonearla no sé que le funcione eso de mandonearla hay mujeres que son excesivamente sumisas ¿me entiendes? y si quieren un hombre que literalmente las mandonee las mandonee sí y son felices de esa forma te digo al final estas cosas son pautas pero cada cual cada cual lleva sus cosas a su forma pero se trata más de la forma que yo estoy intentando expresar se trata más de eso como la iniciativa ser el líder no es que sea como yo soy el hombre y te hago porque tienes que y tienes que hacer lo que yo te diga ¿no? en fin deja tomar agua exacto como en las relaciones homosexuales casi siempre también hay una persona que sea el líder o la líder y que sea como el dominante el más activo y la otra persona es la que se deja más llevar etcétera yo por ejemplo hay cosas con las que sí soy muy así como por ejemplo los colores o como con cosas así con cosas así no tan relevantes o la comida que se come dormir cosas así sí soy más como hay que comer tanta proteína ¿me entiendes? pero con cosas más importantes me da igual con cosas no importantes pero con cosas más importantes en fin querido diario ¡Gracias!